¿Qué son mis hijos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mamá se pone presente Televisa presenta Para quedarnos un acuerdo Una llamada Fue tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Te hace que sientas lo mismo por mí Culpable ha sido el destino Siente punto en mi camino El corazón es contigo Que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el tema Y te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo hagan Y te hace que no pierdas la esperanza 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 Gracias por ver el video.